Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tírate un cable a tierra Y si tu corazón ya no va más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna, bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso de volarte la cabeza En un par de minutos sale el sol Si ya no hay nada que anestesie tu dolor Si no llegas, si no alcanzas a verme Tírate un cable a tierra No creas que perdió sentido todo No dificultes la llegada del amor No hables de más Escucha el corazón Es acercándome a la tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna 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 Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tirado un cable a tierra Tirado un cable a tierra Bajo la luna Te Muñoz Bajo la luna